El primero y lo va a hacer Gómez, cerrado de Gómez, saltaba Ivana Macías que estaba haciendo comba para entrar me parece esa pelota, muy cerradito ya tiene un olímpico Diana Gómez, lo recordamos siempre Ivana Macías quien reaccionaba en el arco y estiró los brazos, la número uno ahí lo vemos, fíjate que igual estaba bien rodeada por sus compañeras le sacó la pelota de la cabeza a Donato Virginia Coronel, la capitana y una larga arriba, corre Lara López va saliendo Macías, se la llevó López, salió Macías, López ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central! Rompe 0 a 0 bien temprano a los 11 minutos del primer tiempo quien iba a ser si no era Lara López, aprovechó que salió Macías y ya Rosario Central 1, Scurcio 0 Acá jugó mal a la chique y aprovecha esa situación en velocidad, luego el mano a mano ahí la vemos volcada orientada hacia la izquierda Lara López mirá, le pone la espalda a Macías gira y le queda la pelota abajo y después rapidísima, no duda en pegarle en dirección al arco Torner, 25, pasaron ya puso la vista ahora Gómez en centro el cabezazo afuera el cabezazo de Virginia Coronel pero se lo puso en la cabeza Dayana Gómez al balón cabeceaba la capitana esto sigue 1 a 0 tiene que hacer solo 1 2 laterales hacia su izquierda perfilada la capitana de central se le corrió el arco porque Vanegas a trabar ahora Vanegas que sigue se la robó bien a Michi y va hacia adelante ahora Rosario Central para Donato al arco era López Lara López quien le pegaba pasó muy cerquita del arco de Ivana Macías pudo ser el segundo y otra vez a Michi tiene lugar tiene espacio ahí fue a quitarle la pelota a Vanegas le ganó el duelo y la vio en diagonal a Lara que venía del otro lado desde la izquierda y la cruza abajo por nada se fue quería robársela Díaz no llegaba Arceo y ahora sí la tiene Scurcio que busca otra vez adelante con Ega Gira y Chica ahí el control va pasando y Chica le sale mana y Chica pisando el área se llevó el balón va a Chica el remate Correa Correa y afuera Vanina Correa le tapa el remate a Chica de Gallira y esto será tiro de esquina para excursionista mostró lo suyo queda totalmente casi en segundo plano lo que hizo y Chica porque como trasladó se abrió camino perfilada para sacar ese zurdazo pero en frente Belén Díaz ya la juega Rosario Central con Gómez que se anima Gómez Macías Macías que responde y a sacarla Verón de adentro del área otra vez Gómez que le pegó lindo desde lejos zurda Gómez lejos del arco pero ahí va Gómez a meterla al tumulto Verón de cabeza no la sacaba le queda Salguero va Salguero a levantarla entra por la izquierda Díaz llegará Díaz llega Díaz sobre la línea no pasa el peligro ahora sí Díaz se acomodó para meterla va Díaz quiere el suyo Díaz al arco gol no no marcó el medio sí gol 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 de Rosario Central se queja excursionista pero entró esa pelota fue un golazo de Belén Díaz paran 21 minutos con festejo incluido Lara López Coronel y Díaz la autora del segundo Rosario Central 2 excursionista 0 y en esta no se portó mal la 32 se portó bien porque estuvo ahí donde tenía que estar recién ingresada fijate como es primero ella quien hace recibe pegado a la meta se lleva la marca hacia afuera vuelve a ingresar girando se perfila ahí la deja clavada la pelota para que pase su marca se mete con posesión con traslado en diagonal cortito y termina ese remate por abajo ya estoy acá ¿me escuchan? claro ahora vamos se viene mientras tanto Albornoz para López López por la izquierda intenta avanzar tiene el balón la deja para Díaz Díaz para meterla va a recibir allí el remate es de la ronda estamos compañeras con Antonella Michi jugadora infinia elegida de este partido ¿qué análisis haces del triunfo? pareció por momentos un poco trabado un poco costó llegar al gol ¿qué análisis haces vos? sí creo que al principio nos costó un poco entrar en juego si bien tuvimos varias situaciones claras creo que si hubiesen entrado hubiese cambiado el desarrollo del partido por ahí también noté que quedaba un poco largo el equipo no podíamos jugar como queríamos en el medio pero bueno más que nada con el paso de los minutos el segundo tiempo pudimos tener un poquito más la pelota no sufrimos tuvimos el partido controlado y nos llevamos los tres puntos a lo que vinimos aparte en el gigante ya todos los que jugaron acá en este año ganaron todos los partidos son uno de los equipos invictos el único que empataron de local fue en Baigorria en este estadio se llevan siempre los tres puntos ¿qué significa jugar acá y cómo ves esos números esas estadísticas? la verdad que este estadio es imponente y ayuda nos encanta jugar acá queremos jugar todos los partidos acá y por suerte el club nos respalda y la verdad que se nota se nota la diferencia jugar acá jugar de visitante pero bueno cada partido lo vemos como eso una nueva final no nos fijamos tanto en los números sino en poder hacer nuestro juego y llevarnos los tres puntos después como estamos en la tabla se va a ir dando según como salgamos bueno son escoltas es un gran torneo que está haciendo Central ahora y vienen dos partidos complicados fuera de casa visitando primero el jueves a Lanús y después a San Lorenzo me imagino que ahora a festejar pero un poco ya se empieza a pensar en esos partidos más que nada en el de jueves por el corto tiempo de descanso sí, sí también nos juegan mucho en contra del viaje tener dos partidos para allá y nosotros tenemos que viajar concentrar pero bueno como vos decís ahora festejaremos mañana ya entrenaremos pensando en el partido el jueves y paso a paso no estamos pensando en el partido contra San Lorenzo sino primero Lanús y así saludos a quienes te están viendo del otro lado las están viendo mucha gente también que se acerca acá al gigante para alentarlas para aquellas personas que te están mirando querés dejar algún saludo sí le mando un saludo grande a toda mi familia y nada más gracias Ian gracias gracias